¿Qué es Ezequiel? Por lo tanto, desde lejos, sin el templo y de las tradiciones, que eran muy importantes ciertamente, y de la seguridad también de la presencia del Señor, sin embargo, Ezequiel tiene ese corazón abierto para recibir y hacer una experiencia de Dios. Y es esto lo que nosotros hoy también queremos pedir al Señor. En nuestros exilios, en nuestros caminos que muchas veces nos encontramos alejados de Dios, sin embargo, lo nuestro tiene que ser ese pedir al Señor, invocar, Señor, ayúdame a hacer una experiencia contigo, una experiencia de Dios que llegue a lo más profundo de mi ser. No hay lugares ni situaciones en donde Dios no pueda llegar. Estamos en el exilio y de cierta manera podemos decir, estamos en el pecado, entonces Dios nos aparece, entonces Dios nos viene a nuestra vida. No, nos dice Ezequiel, es todo lo contrario. Dios está a tu lado, Dios está con nosotros, aún aquí en el exilio. No podemos esperar, dice el momento justo o el lugar ideal, pues Dios habla en todos lados. Dios habla en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Solo tenemos que estar dispuestos nosotros a escucharlo, porque en la medida en que nosotros nos abrimos a esta gracia del Señor, ciertamente que el Señor nos va a hablar con el ruido de las aguas torrenciales por una parte, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Entonces, Él va viendo en esta visión y se da cuenta, es aquí donde el Señor me está hablando. Que cada uno entonces de nosotros hoy, leyendo bien esta lectura de Ezequiel, pueda entender en su corazón y en su vida, en esa situación y en esa circunstancia en que se encuentra, que el Señor está aquí a mi lado y que tengo que ser capaz de escucharlo, que tengo que ser capaz de descubrirlo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.